que estoy súper agradecida que estoy súper feliz que de verdad un proyecto personal que yo quería sacar muy especial para mí pero era como que quería que perrearan en la disco con bienvenido una vez más a caliente tv si no estás suscrito mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente la cantante carol g se encuentra en puerto rico y no tan sólo eso que ella posteó un vídeo donde se burla públicamente de anuel doble a aquí vemos que carol g posteó esta publicación donde vemos a tu vela número uno a nivel global luego le sigue jay weller díselo luego sigue anuel doble a con mercedes tintia pero de número 4 se encuentra rauw alejandro y de quinto se encuentra bad bunny toda la gran fanaticada de la colombiana carol g se encuentra feliz porque mi gente porque otra vez carol g vuelve a hacer historia en la música urbana ya que gatubela se ha adornado de todos los medios de comunicación y no tan sólo eso de toda la plataforma pero déjenme los comentarios que ustedes opinan sobre este tremendo tema que carol g está celebrando ya que gatubela se le fue por encima al cantante boricua anuel doble a dos de cuatro meses ay por favor aplausos que estoy súper agradecida que estoy súper feliz que de verdad gatubela era un proyecto personal que yo quería sacar muy especial para mí pero era como que quería que perrearan en la disco con carol g y y y y